Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, se dirá adiós al Premier Padmini, que como sabemos como dice el título de esto, la normativa de emisiones jubila al taxi indio por excelencia bueno, la India también busca combatir el problema de las emisiones contaminantes y bueno, por ello la nueva normativa hará que su taxi que usó durante décadas se despida este año 2020 y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, la realidad de la contaminación y el cambio climático parece que ha llegado a todo el mundo especialmente a lugares tan masificados como lo es la India durante mucho tiempo el país asiático ha sido junto con China uno de los países que menos descuidaron la calidad del aire de sus ciudades y también en algunos casos de su parque automotriz bueno, pero eso ya ha cambiado y en el país de Gandhi también preparan una nueva normativa de emisiones que transformará por el cambio de imagen la imagen de sus ciudades, incluyendo sus clásicos taxis Premier Padmini bueno, este modelo que durante décadas fue el auto del taxi de la India por excelencia y que nació como un Fiat 1100 Delight llegando a producirse hasta el año 2000 dejará de rodar definitivamente en las ciudades de este país a mediados de este año 2020 bueno, ya en 2008 se empezó a estrechar el cerco junto con el gobierno de Bombay el cual prohibió el uso de taxis con más de 25 años de antigüedad y en 2013 ya solo se van a permitir vehículos con menos de 20 años por lo que la edad de oro de este modelo en la que hasta 60.000 modelos llegaban a circular por la ciudad de Bombay hace tiempo que quedó atrás bueno, y ya no se hacen autos así con la llegada de los 90 y la apertura del mercado otros modelos empezaron a surgir alternativas más modernas para los taxistas indios aunque quizás con menos encanto al fin y al cabo este Premier Padmini se presentó con aire de vehículo para la realeza india y también con una menor versatilidad y robustez según cuentan algunos taxistas que echan de menos a este clásico automóvil el próximo mes de junio de este 2020 va a ser el último mes en el que se podrá ver estos autos por las calles indias poniendo punto final a la historia de uno de los taxis más recordados de este país y transformando por el camino a la imagen de sus ciudades y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!